Mi nombre es Taraerena Lora Sarmiento López y les voy a hablar de mi proyecto Pertenecer al Paisaje. Bien, el proyecto de Pertenecer al Paisaje conceptualmente está relacionado con de qué manera el cuerpo humano, mi cuerpo en concreto, que soy una mujer, puede formar parte de un paisaje. Así que yo elijo diferentes localizaciones y paisajes y mi intención es formar parte orgánicamente de ese paisaje. Entonces podríamos hablar que busco las características del paisaje para poder integrarme en él. Me refiero a las características, por ejemplo, a su color, a su textura, a su olor, a sus, digamos, relieves, también a la energía o lo que a mí subjetivamente me transmite, para poder incorporarlo en mi cuerpo y poder poner mi cuerpo al servicio de este paisaje. Es decir, busco algún espacio de este paisaje donde ergonómicamente mi cuerpo pueda caber y simplemente me quedo ahí quieta en silencio, intentando dialogar pacíficamente, ecológicamente con ese paisaje. Suelo imitar en mi piel el color del paisaje. Para ello utilizo pigmentos naturales que normalmente encuentro en el propio paisaje. Por ejemplo, como arcilla de diferentes tonalidades que unto en la piel para poder, digamos, integrarme en ese paisaje y que mi cuerpo pueda llegar a pasar desapercibido. Los conceptos que podemos relacionar, digamos, con este proyecto pueden ser land art, ecofeminismo, performance, arte de acción, antropología, etnografía, geografía e historia. Este proyecto es un proyecto vivo que está en constante evolución porque es un proyecto que abarca varios años en los que he ido investigando, digamos, he ido profundizando en la materia y he ido trabajando en diferentes espacios y localizaciones para poder ir creando una biblioteca de imágenes en las que pueda desarrollar esta inquietud que tengo. Gracias por ver el video. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de paisaje es un término que hemos acuñado nosotros y nosotras, es decir, un espacio geográficamente hablando, acotado, en el que no solo hay una descripción física de ese espacio, sino que cuando hablamos de paisaje estamos hablando también de una orografía, estamos hablando de relieves, estamos hablando de un paisaje emocional, un paisaje que también es intelectual, que es historia, que forma parte de nosotras porque nosotras hemos nacido en un lugar determinado donde nos hemos crecido con un entorno natural y paisajístico que de alguna manera lo hemos hecho nuestro. Entonces eso también nos define como personas. Así que cuando yo hablo de paisaje estoy teniendo en cuenta también la cultura, la historia, la geografía del propio lugar en relación al cuerpo. Pero yo quiero defender un diálogo y una postura pacífica y ecológica del cuerpo en la naturaleza. No un cuerpo que quiere explotar ese lugar, sino un cuerpo que quiere formar parte del lugar. Llegar en silencio, observar y adquirir esas características para formar parte, agradeciendo que la tierra me acoja.